¿A quién le importa? Vamos a saltarnos y bailamos con el mundo, ¡vamos! La gente es el señor que apunta con el dedo Con sus ramos, sus patas y a mí me importa un dedo ¿Qué me da si soy distinta que yo? No soy de nadie, no tengo tu eco Yo sé que es mi vida, en un instante odio La envidia de color, mi vida es la boquera ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias, les insultas ¡Aaah! Mi destino es el señor, vencido en mi visión Y a ver ustedes chicos, ¡vamos! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo diga! Yo soy así, así seguí, nunca cambiaré Y una mano arriba muy bien, ¿verdad? Con la mano arriba y haciendo palminas A ver que suene las palmas ¿Qué te preocupes mía? Por no ser la norma ¿Quién se va a saludarte para cambiar ahora? Te atendré desde mis condiciones ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡A quién le importa lo que yo diga! Nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, ya se seguiré, nunca cambiaré, nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, ya se seguiré, nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, ya se seguiré, nunca cambiaré, Ahí está Ahí está Hola Un saludo para todos los chicos del Club de Fas Que están aquí Un besito para ustedes chicos Y también para la barrita que está por acá vosotros Y bailando con gritos Vamos